¿Quién sabe que te quiero desde niño? ¿Quién te lleva aquí dentro del alma? Es tan grande el amor que por sí siento Que me mata de repente si no me amas No hagas caso a los cuentos de la gente Sabes que te quiero, Brenda amada Es tan grande el amor que llevo dentro Que me mata de repente si no me amas Elena, no me dejes morir mi prenda amada Elena, no me claves tremenda apuñalada Con tus ojos doluceros Y tu boca una manzana Yo la llevo en mi recuerdo Y nunca podré olvidarla No hagas caso a los cuentos de la gente Sabes que te quiero, Brenda amada Y es tan grande el amor que por sí siento Que me mata de repente si no me amas Elena, no me dejes morir mi prenda amada Elena, no me claves tremenda apuñalada Oh, 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 oh Gracias.